¿Qué es la importancia de ser el primer congreso argentino en biología y tecnología post cosecha? Sino también a que están participando aquí investigadores, docentes, estudiantes, técnicos y también productores en ese intercambio de información que siempre resulta muy provechosa para una de las áreas quizás más importantes para nuestra provincia de Entre Ríos, que es la de el área de producción de alimentos y la extensión de la vida útil de estos, mejorando en definitiva la calidad al momento de ser ingerida por los consumidores. Escuchar a docentes e investigadores de nivel nacional e internacional en temas que son de interés regional contribuyen mucho a su formación y también para nuestros propios trabajos de investigación en nuestra universidad ir poder direccionándolos en un sentido concreto para solucionar los problemas a los que están referidos. Nuestra región, nuestra provincia y particularmente Concordia se caracteriza por la producción fruto-artícola entonces, de más de decir la importancia de este evento en este lugar y en este momento. Es un aprendizaje más, es algo que te queda, siempre se rescata lo bueno, en este caso un congreso de estos tipos. Para salir un poco más de lo que es el ámbito de la facultad y para adquirir un poco más de experiencia también y ver la experiencia de otros y poder tomar esas herramientas para utilizarlas para algún futuro. Van a recibir en estos días no sólo la transferencia de ese conocimiento que ha sido generado al día de hoy, cómo aplicarlo, sino también contactándose con la gente que está en la producción y en la creación del conocimiento. Yo soy docente de la Facultad de Ciencias Agrarias, la Universidad Nacional de Mar del Plata y bueno, estoy haciendo mi doctorado, soy becaria de CONICET y trabajo en toda la parte de poscosecha de papa, Balcarce es zona de excelencia de papa, así que bueno, es por eso que me trajo a este congreso. Presentamos un trabajo con el grupo de investigación. Siempre me gusta venir a este tipo de congresos porque son bastante específicos de lo que hacemos y bueno, siempre intentamos acercarnos. Sinceramente me sorprendió mucho la predisposición que tuvieron los chicos para la colaboración. Estoy súper, pero súper feliz por todos los pósteres y todos los trabajos y todos los disertantes que han venido, así que realmente creo que considero que ha sido un éxito y que va a ser un éxito el congreso, así que muy, muy, muy contenta. Veo que hay muchísima gente, entre alumnos, disertantes del extranjero y de nuestro país y bueno, veo a la gente muy entusiasmada, sobre todo los alumnos que van a ser los próximos investigadores, así que muy interesante.